Guardería móvil para eventos. Cuando se trata de eventos, la necesidad impulsa la tendencia. Si tienes muchos niños invitados a tu evento, la mejor alternativa es la guardería móvil para niños. Todo sobre una nueva tendencia que regala comodidad y tranquilidad a los anfitriones. Por eso, la guardería móvil se vuelve ideal en el sentido que aúna en un mismo y propio espacio a todos los niños invitados al evento. Los entretiene y distrae como se debe. Cuenta con un staff de profesionales que saben muy bien cómo manejar a los niños y hacer que la pasen bien realmente. Nuestros servicios. Niñeras. Taller de joyería. Taller de cocina. Área de bebés. Juegos de mesa. Cuentacuentos. Maquillaje artístico. Cineteca. Baby sleeping. Artes plásticas. Antro Kids. Ciencia loca. Psicomotricidad. Actividades de aprendizaje. Mobiliario infantil. Disfruta de tu evento. Nosotros los cuidamos. Guardería móvil para eventos. Lo silencio. Tapes. Bien. ¡Suscríbete al canal!